A sus tres hijos fue y levanta de su cama y en un taxi hasta Jajapurco se la lleva Poco después en un avión hasta Tijuana y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable, también nosotros hay que ver como vivimos La frontera en todo caso es la culpable, en la balanza del amor que pesaremos Mil novecientos como página honesta en esta historia que con sangre se manchó Descansa el inesilio en el olvido y que en el cielo Dios perdone sus errores Vivo del público cantando me despido